Venga, 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 venga Un problema de sabor, una guerra provocó El pan no sabe a nada, esto no te da sabor Entre flechos y varazos, pero el untado ha llegado A los panes con astre untado, todo es solucionado ¡Astra! Con mucho más sabor ¡Guau, qué rico! Ser cremosa, ser saladita ¡Astra amarillita rica, Astra! Con leche y vitaminas Y mucho más sabor ¡Astra! ¡Fruna Donofrio! ¡Fruna Catoinga, Toinga, Toinga! ¡Fruna Catoinga, Toinga, Toinga! Escuchen todos esta noticia, la fruna Donofrio es una delicia ¡Fruna Catoinga, Toinga, Toinga! ¡Fruna Catoinga, Toinga, Toinga! Una delicia masticable en ocho sabores insuperables ¡Fruna Catoinga, rica Catoinga, dulce Catoinga, delicio Catoinga! Piña naranja, limón y fresa, menta manzana, pere y frambuesa ¡Fruna Catoinga, Toinga, Toinga! ¡Fruna Donofrio, cerca de ti! Buen día, amiguito ¡Hora de Chocopresto! ¡Presto! ¡El que se prepara al instante! Con agua o con leche fría o caliente Y ahora, Chocopresto es también riquísimo con cualquier tipo de cereal ¡Mmm, riquísimo! ¿Con quién hablabas? ¡Chocopresto! The Winters Para ese vigor que ellos necesitan todos los días Nada, nada reemplaza a la leche Leche Vigor es el alimento más completo y les da esa energía que ellos siempre necesitan ¡Mmm, como mi leche no hay! ¡Claro! Leche Vigor y Chocolatada ¡Vigor! Vinifanosca Vinifan, good ¡Con la prepáceza! Vinifan con el glúcivo no es fácil Vinifan, forra fácil, rapidito, facilito, transparente, resistente, Vinifan Forando con Vinifan Mismo libro, usando Pepito Después Anita Después Luchito Vinifan ¡Hey! Vinifanosca Vinifan, good No importa cómo lo diga Vinifan, good Vinifan Dura y rinde más Ahora y siempre Polistel está presente Caída perfecta Tacto suave Colores naturales Variedad de diseños Insuperable calidad El romance con Polistel Crece cada día Calidad y distinción para toda estación Polistel de Universal Textil Se mantiene joven aunque pasen los años Oye, hija, qué bienestar Gracias, se hace lo que se puede ¿Tú también estás muy bien? Ay, ni tanto Pásame la manti ¿Cómo están por tu casa? Todos muy bien ¿Y los chicos? Cada día más traviesos ¡Qué rico! Pásame la manti Y Claudita, ya entro al nido Sí, hija Ay, los años se pasan volando Pásame la manti A la que no siempre se hace Oiga, pásame la manti Manti, deliciosa, suavecita y natural Chao, chicas Nos vemos Chao 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 Venga a ver Venga a ver Mira ya Hoy que fácil es comprar Con el sistema Dani más Venga a ver Venga a ver Mira ya Toda tu casa en Dani Te podrás llevar Salas, comedores, dormitorios Toda tu casa está en Dani Venga a ver Cuatro pisos de exhibición Entrega inmediata Y las facilidades del sistema de crédito Dani más Pienso en muebles Pienso en Dani Enseñale lo tuyo Comparte sus momentos Él vive a cada instante La fuerza de lo nuestro Enseñale lo tuyo Que aprenda desde niño Lo que tú puedes darle Tu vida y su talento Es lo más suyo Con Inca Cola Inca Cola Enseñale a vivir Que aprenda a sonreír Que viva lo que será mañana Inca Cola celebra estas fiestas Con todos los padres Con todos los hijos Con toda la gran familia peruana Inca Cola Inca Cola La fuerza de lo nuestro